Buenas noches. Bienvenidos a 321 Telón, vuestro espacio dedicado a las artes escénicas. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que llevo mucho tiempo queriendo que esté aquí en nuestro espacio. Ella es Ángela Monleón y es también Primer Acto. Decimos revista, pero es mucho más que una revista, es mucho más que un cuaderno de investigación teatral y lo habéis convertido en todo un referente y en algo prácticamente único. Buenas noches lo primero, Ángela. Buenas noches, Santiago. Ya sabes que antes casi de la pandemia, en febrero o así, me puse en contacto contigo para invitarte a 321 Telón. Tenía muchas ganas de tenerte para que nos hables de Primer Acto y que nos hables un poco de la obra que comenzó tu padre con José Ángel en el año 57 y que se ha mantenido viva hasta ahora. Yo estoy feliz de estar aquí contigo. Además, un poco por lo que tiene de haber superado un tiempo muy complicado para muchas personas y para el área de lo que es el teatro, pues está siendo particularmente difícil. O sea, que yo feliz porque me parece que son como gestos de que todo sigue, de que todo continúa, de que aquí estamos y de que aquí estás tú, está Primer Acto, esto y yo estamos peleando. Yo creo que en el mundo del teatro hay mucha gente que tenemos un espíritu peleón. Efectivamente. Y primer acto, especialmente, porque como en el teatro, la crisis es algo que ha acompañado casi en toda la trayectoria. Se dice siempre. Yo me acuerdo desde que era Canija, porque yo siempre digo que mi país es el teatro. Cuando me dicen que de dónde soy, digo que del teatro, porque es lo que he respirado desde que era pequeña. Y por el teatro he viajado, he conocido gente de aquí, de allá, y nunca sabía muy bien de qué país eran. Para mí eran del teatro. Esa referencia ya la tengo como incorporada. Yo siempre digo que soy del teatro, que mi país es del teatro, y tú vas por el mundo y la gente que hace teatro somos del mismo lugar. De repente da igual dónde se haya nacido. Hay un espacio común donde todos nos encontramos, donde vamos con nuestras vivencias, nuestras experiencias, pero lo aportamos y se genera ese espacio común, que es como ese país donde no hace falta pasaporte, hace falta querer estar allí. Entonces, bueno, pues yo he oído hablar del teatro desde que era pequeña. Es que llevar el apellido Monleón y tener un padre con un clasterido, José Monleón, que sí tenía lugar de donde viene, en Tabernes de Valdigna, que si algunos los conocíamos, porque casualmente yo en la playa, no en el pueblo, es donde he veraneado desde pequeñito, toda mi infancia, que era una playa que además tampoco había mucho turista, Gandía sí, pero Tabernes... No, era más de la gente de Valencia, es verdad. Eso, más de ahí, y de hecho los vecinos, yo vivía en el edificio Madrid, no sé si te suena el ejercicio del paseo, y tenía un apartamento mi familia, además de distintos tíos que nos íbamos turnando, nos tocaba cada 15 o 20 días a distintos... y los repartíamos en la familia. ¡Qué gracia! Y de Tabernes de Valdigna, José Monleón deja su trabajo de abogado, harto de repartir entre herederos. Sí, es que él decía que no, que no, que no, que el tema de los pleitos y las peleas, y que había ahí todo un submundo que no le interesaba en absoluto. Él ya desde siempre está interesado por el teatro y por el cine, porque luego también hace una revista de cine que se llamó Nuestro Cine, que fíjate, estuvieron ahí erices, sauras, todos los que luego han hecho la historia del cine ya estaban en Nuestro Cine, en esa revista, y él estaba ya siempre con los ojos puestos fuera de lo que era su pueblo. Para él su pueblo era un poco por lo que comentábamos antes, era el mundo, entonces ya tenía ganas de viajar, de conocer, de estar en mis lugares. Y es algo que reivindica y es esa ventana abierta que nos trae pedazos del mundo a través de primer acto, desde sus inicios prácticamente, y nos habla de cosas que en una época en la que era todo tan nacional, tan interno, tan de nuestro pueblo y tan de nuestra patria, y de tantas esas cosas, y de repente él no, él se iba a festivales internacionales, se daba cuenta que al final los seres humanos hablamos de cosas muy parecidas, que todo eso de las etiquetas y de no sé qué es un poco... Y sin tener nunca pelos en la lengua, supo torear muy bien a la censura de su tiempo, y hacer y traernos esa bocanada de aire de fuera, a través de la revista, que es un tesoro, que en el año 57, en abril, tenemos aquí el número uno. El incunable. El incunable, que ya... Era este formato en el que ya aparecía teatro, literatura dramática. Y esperando a Godot, piénsalo en el 57, esperando a Godot de lo que era adelantadísimo a ese momento, que mucha gente y muchos críticos en este país decían que Beckett ni era teatro ni era nada, que era un advenedizo, que eso no cumplía con ninguno de los, digamos, de la manera en la que había que escribir y pensar el teatro, y que era un, vamos, que era un impresentable. Luego es verdad que le dieron el Nobel cuatro años después, pero bueno... Claro, pero en ese momento, después del Nobel ya no tenía ningún mérito el hablar de... Claro, era más fácil. ...y decir lo que todo el mundo decía, era seguir una corriente. Lo que tiene mérito es esto. Y como esto, los 360 números, que apunto ya el 360... Sí, está ahí ya en el horno. ...de salir, que ha habido desde entonces, y que ha variado porque tenemos el 360 todavía no está, pero tenemos este 359, que vemos bastante diferencia. Esto es de la tercera época, que se llama de primer acto. Pero tú empiezas en la revista... Mira, yo el primer trabajo que hice en mi vida fue con 15 años, y fue en primer acto, porque yo le dije a mi padre, papá quiero... porque yo ya le pasaba las cosas a máquina, las críticas, tal, desde muy pequeña, porque me producía mucha curiosidad, ¿no? Y como además Pepe, yo le llamo a Pepe, mi padre, según era alguien tan apasionado de su trabajo, lo transmitía, ¿no? Le veía pasárselo tan bien que yo también quería, ¿no?, desde los niños. Y yo ya empecé a hacer cosas en primer acto con 15 años, que fue mi primer sueldo, estaba todavía en el instituto. Entonces, claro, mi relación con la revista es súper antigua, desde que era una adolescente, bueno, hasta cuando era niña que se hacía primer acto, dos pisos más abajo de mi casa, y yo veía a la gente entrar y salir y subir y las revistas, y para mí me parecía, pues, con la mirada de una niña, ¿no?, todo eso que hacían, como importantísimo, ¿no? No, y es que lo era, es que es historia de las artes escénicas. Claro, pero visto con los ojos de alguien pequeño, ¿no?, que no es capaz todavía de comprender un poco a lo mejor todo el contexto, pero está viendo como el movimiento, la ilusión, las ganas, la gente subiendo, bajando, y quieres participar en eso, ¿no? Y ya con 15 años yo ya empecé a hacer cosas para primer acto. Durante mucho tiempo fui jefe de redacción después, en la segunda época, y esta tercera, que se inicia en 2012, coincidiendo un poco con la crisis económica fuerte, con la retira de las ayudas a revistas culturales, que ahí cayeron cantidad de gente interesante, pues, ahí ya mi señor padre estaba un poco fastidiado, y yo le dije, no, te preocupes, Pepe, que si tú y tanta gente como tú has sido capaz de llevar la revista hasta este momento, yo creo que toca también que otras generaciones que venimos después sean capaces de continuar, ¿no? Y ahí fue ya cuando entro en 2012 como codirectora, y ya, bueno, pues al irse Pepe, al irse mi padre, pues, bueno, asumo ya la dirección de la revista. Desde 2016, asumo la dirección hasta ahora, y pasáis de cinco números de 125 páginas aproximadamente a dos... Claro, esto es una cosa monleónica horrible, ¿sabes? Porque, claro, decimos, cinco números al año no se puede, porque al reducirse las ayudas, había una infraestructura a nivel de distribución, que no se puede, pues, hacemos dos números al año, mantenemos la presencialidad, y vemos cómo vamos un poco solucionando, y nos ajustamos a la nueva situación. ¿Qué pasa al final? Que el primer acto va engordando. Pues, son dos al año, pero ya publicamos tres textos dramáticos en cada número, o cuatro, trescientas y pico páginas, con lo cual, al final, si sumas, es como si hiciéramos cinco números, en realidad, ¿no? Que, atención al dato, que desde el año 57 son más de 62.000 páginas dedicadas al teatro, a la literatura dramática, a los grandes maestros, a los directores de escena... Sí, más de 500 obras, es una barbaridad. ...a lenguajes escénicos de los que aquí ni se oía hablar... Es que, a través de primer acto, entra... Dicen que Leighton introdujo un poco, William Leighton, el método, a partir de Meissner y demás, que cuando se vino a Madrid, pero es que ya, primer acto, está hablando de Grotowski, de... Del Living Theater, que aquí era como... Y esta gente lo hace, muy hard, que todo el trabajo a nivel de... Sí, con los actores, de voz, cosas que aquí... Todo el teatro de happening, de lenguajes escénicos que aparecían, y no solo tenía esa labor, sino, además, que daba oportunidad a jóvenes autores, que nadie les editaba, nadie les publicaba, y de repente, primer acto decía, oye, este texto me parece interesante, y lo incluía. Y lo seguís haciendo. Sí, y de hecho, ahora mismo, el Consejo de Redacción como tal, yo creo que tiene dos, tres... Bueno, tiene muchas características, pero muchas, pero por señalar, una de ellas es que la mayoría son dramaturgos o dramaturgas, que ha habido una presencia de dramaturgas y de mujeres, digamos... Inicial Pascual... Amaranta, es que no me quiero dejar ninguna mayoría a ver las cosas... Es lo malo que... No es miedo que digo, me dejo... Pero que ahora mismo somos como 50-50, ¿no? Y sobre todo ese Consejo de Redacción que es internacional, que no es... Sí, y es intergeneracional, que para mí también es importante. Claro, es importante. Que hay desde gente un poco más mayor que yo, hasta gente de mi generación, hasta gente como muy joven, de veintitantos años, con lo cual yo creo que por eso también es una de las razones que hace que el primer acto continúe, porque mantiene esa mirada, digamos, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia el que, por lo que tú dices, hacia el dramaturgo, la dramaturga emergente, qué feo esa palabra, pero en fin, que está escribiendo y que todavía no ha encontrado como el sitio, ¿no? Y de repente el primer acto es una puerta que se abre para decir, venga, pasa y a ver, ¿no? Y de hecho ha habido gente, bueno, como Paco Gámez, ha habido gente última que ha publicado el primer acto y ellos te lo dicen. Hay un antes y un después. Porque el hecho de publicar en las revistas es como una bendición, ¿no? Laica, digamos. Es como decir, vamos, si ya estoy aquí, ojo conmigo, ¿no? Y sí que les ha ayudado para luego seguir, sabes, trabajando y decir que les ha abierto una puerta de algún modo, ¿no? Yo creo que es caso único, de lengua castellana, es el único caso de una revista tan antigua que se haya mantenido y que además en todos sus números haya alcanzado ese grado de exquisité, de cuidado y de carácter extraordinario cada uno de sus números. Porque cada vez que nos llega y los que estamos suscritos, y os recomiendo a todos que os suscribáis, que son 50 euros al año, que cuesta 25 euritos esto, que tiene una calidad en la edición que es inmejorable, que ya no solo en el continente, sino en el contenido, es mucho más inmejorable todavía y que es un dinero que es al mes, es nada prácticamente, que uno se puede suscribir y que los que estamos suscritos lo estamos esperando en nuestro buzón cuando anuncie Ángela que ya va a salir, que se empieza el envío de las revistas y estamos todos mirando el buzón todos los días. Y es la verdad que es una manera también de compartir a través de primer acto de ver qué se está haciendo en el mundo, de llegar y como decía Pepe, como decía José Monleón, no es el teatro ni lo que se hace en mi pueblo ni lo que se hace en España, es lo que se hace en el mundo y además esa capacidad de aperturismo, de abrir los ojos, de dejar de ser un paleto en ese sentido y de ver que se hacen muchas cosas en el mundo. Y saber un poco también qué se hace y qué se está pensando. Yo creo que una de las, por lo que comentábamos antes de que hayamos empezado, es que tú abres cualquier primer acto, de cualquier momento, y dices voy a ver este primer acto, voy a ver el 121, y de repente lo ves y te das cuenta de lo que se estaba haciendo y de lo que se estaba pensando desde el teatro. Es que cada número es eso, es una aventura. Yo tengo la suerte de tener la colección completa, que me ha costado mucho conseguirla y es lo que hablábamos antes. Yo a veces cojo cualquier número y le echo un vistazo y lo veo, a pesar de que habéis modernizado en el sentido de optimizar, no de modernizar, sino de optimizar muchísimo porque tenéis en PDF también, habéis hecho en formato digital, habéis renovado vuestra página web, quiero decir que podemos... Lo que no está es el formato digital. Hay un debate con eso impresionante porque hay muchas personas... Sí, pero de los primeros números sí que lo tenéis. Sí, hasta el número, si eso se hizo un trabajo con el ministerio y hasta el número 300 está digitalizado. Digitalizado. Sí, además con la posibilidad de un índice para consultar, por autores, por obras, que para los teatreros y teatreras... Sí, a eso voy porque también en la página teatro, en la del ministerio, se pueden encontrar referencias, buscas alguna cosa y muchas veces te hace referencia primer acto, número tal y yo alguna vez he ido y he dicho, anda, pues lo voy a revisar. Y lo que te decía, que aparte de encontrar textos dramáticos, de encontrar distintas meditaciones sobre algún aspecto o puntos de vista, incluso se pasaban misivas de algunas polémicas que se creaban. Entonces el director se quejaba del autor y el autor en el siguiente número contestaba al director. y la verdad es que también tiene un poco de dar cabida y voz a esas cosas que luego pasaban. Y sobre todo, como decía antes, que tu padre no tenía pelos en la lengua y la revista tampoco lo tiene y se decían las cosas claras y se hacía la crítica a cómo se daban los premios de determinada manera en algunos momentos y se ve cómo se hace esa crítica a un poco el cómo se gestionaban los teatros durante una época y por qué unos autores sí que estaban siempre y otros autores estaban vetados y demás. Y creo que ante todo ha sido, como en esta edición de hace poco de la Academia de Artes Escénicas, un iluminador de sombras porque ha dado luz a toda esa sombra. Sí. Y lo hacemos extensivo a ti porque lo sigues haciendo. Bueno, ahora que pueda. Sabemos que os causa, pues eso, noches sin dormir, que estáis a tope para que salga, que lleva muchísimo trabajo estas 300 páginas. Sí, porque están hechas, yo veo el primer acto, fíjate, ahora, ¿no? Como algo que relaciona mucho con la artesanía, a nivel de pensamiento, ¿no? Este año, en el, bueno, en el editorial del último número, empieza con una cita del libro de los abrazos de Caleano y habla un poco, es un fragmento que habla de cómo los poetas van buscando las palabras y van buscando los colores y al final todo va encontrando su lugar y yo el primer acto lo tengo en mi cabeza un poco de esa manera, ¿no? Como es un espacio que se va un poco rellenando por lo que va llegando, que es como que evitar a las páginas ni va construyendo el número. Yo tengo la sensación siempre de que el primer acto de cada número se hiciera solo. Mentira. Obviamente tiene muchísimo trabajo. Tenemos en pantalla ahora la portada, teníamos hace un momento la portada del 360, que nos has anticipado, que sale ya mismo con la vida de sueño. y bueno, aparte, tengo que decir que el primer acto, más allá de la revista, también habéis editado sobre teatro en el exilio, con frontera. Sí, teatro contra el olvido, que es un proyecto del nuevo teatro fronterizo y hemos editado un volumen junto. Ahora vamos a hacer el volumen segundo este año y otro que han hecho que es un conjunto de cinco dramaturgos y dramaturgas de este país junto con cinco o cinco dramaturgas colombianos y han hecho un trabajo conjunto que se llama Cicaterizar y también estamos viendo cómo lo publicamos. Tiempo y teatro de Rafael Alberti también es una... Sí, Tiempo y teatro de Rafael Alberti y luego se hizo toda la colección que se interrumpió por la falta de las ayudas que se llamó Teatro de Papel con autores contemporáneos fundamentalmente españoles y ahí hemos seguido también con esa labor Haciendo alguna... Paralela, sí. Lo que pasa es que en los últimos tiempos es verdad que hemos habido esta línea de colaboración con el fronterizo nos hemos centrado mucho en la revista porque han venido... Las tormentas han sido importantes y había que defender la revista como ahí con... Claro, sí, sí, sí. Con mucha fuerza y luego había que encontrar por lo que tú comentabas antes el primer acto si se ha mantenido a lo largo del tiempo es porque ha ido adaptándose también a los tiempos no ha ido cambiando su consejo de redacción se ha mantenido yo creo que fiel hay un espíritu primer acto que es que vale que es el del 57 pero es verdad que está adaptado al 2021 entonces claro ves el consejo ves los temas ves esto y hemos tenido que ir cambiando un poco y frente a ese frente a esa frente a lo que comentabas tú de los primer actos primeros digamos donde era más contestatario donde encontraba la manera ahora hemos tenido que buscar otro reloj porque ahora es otro tiempo y ahora si te fijas los primer actos yo los planteo y yo creo que pasa por eso tienen esa cosa de que pasará en este número como cuadernos de viaje yo tengo esa idea en la cabeza esa trayectoria que además abres la editorial siempre con travesías que es un homenaje a mi padre directamente porque su libro de memoria se llamó travesía entonces es como una cosa entre él y yo que comparto ¿no? sí, sí travesías entonces pienso que cada número es como que propone un viaje es decir bueno piérdete y viaja y aquí por ejemplo para el próximo número hay tres textos hermosísimos de cinco dramaturgas porque hay dos de ellos que están escritos a cuatro manos y es mira piérdete aquí no pienses en que son textos por eso no se esa monografía se llama Miradas Cruzadas no se llama Mujeres Miradas Cruzadas son cinco dramaturgas que nos regalan sus textos a primer acto que hablan entre ellas que son muy bonitos porque han leído unas las obras de las otras y hablan entre ellas no sobre su texto sino sobre el texto de alguna compañera y despiérdete en esas Miradas Cruzadas déjate llevar y después de eso vete a Teatro de Objetos que es otra monografía pues con todo lo que ha significado el Teatro de Objetos en los últimos años que hace hace diez años era imposible pensar en una monografía que hable de eso y ahora mismo es posibilísimo y ahí está y ahí está y ahí está Sala Hilarios y Bobés y bueno y gente que está haciendo cosas estupendas a ese nivel y te hablan de los objetos de una manera que te genera una inquietud porque yo estaba escribiendo y escribo siempre con una pluma muy vieja y de repente estaba escribiendo y ya me daba esta pluma esta cosa de los cuando somos niños que creemos que los juguetes tiene el alma y la pluma tendrá memoria esta pluma de todo lo escrito entonces mira viaja viaja en el primer acto y viaja y viaja y viaja cada día un poquito sí, sí, sí además es que esa travesía se tiene que ir haciendo poco a poco para ir digiriendo para ir tenemos del anterior número algunos como pelos de nieve algunas cosillas que te tocan de repente te apelizcan un poquito a mí me encantó a mí me dio un bienestar en medio de es una historia tan que bonita llena de humanismo de sencillez de esperanza de esperanza y a través del niño y demás que eso que hay veces que pellizcan y es interesantísimo el seguir esa travesía poquito a poco ir descubriendo y sobre todo con esa perspectiva de aperturismo de estar abierto a ver lo que me cuentan en este número a ver de lo que se habla y lo que decía el tener el consejo de redacción tan internacionalizado tenéis a Vistildes Vargas que es de Ecuador entonces también son otras realidades que no siempre la de nuestro pueblo la de nuestra ciudad o de nuestra economía o las de Madrid y Barcelona porque aquí parece que somos Madrid y Barcelona y ya no hay nada más habláis también eso de un poco de lo que se hace en cada comunidad le dais espacio y cabida a eso por eso creo que es el título inmejorable iluminador de sombras a eso que está ensombrecido se le da luz recuerdo que al recoger el premio Max de Honor tu padre hacía referencia a eso y de repente cuando salió de su taberno de Valdigna iba a los festivales y viajaba y era el único español claro que sabía que era el único español que iba y viajaba el resto a lo mejor hablaba del exterior como si supiera algo y no iban y no estaban y se daba cuenta me hace mucha gracia que veo en un festival a una compañía africana y dice coño si las negras hay negras guapas me habían dicho que las negras eran feas y esas cosas que de repente es cierto que hasta animidades como esas o tonterías que a veces se tiene en esa educación que se nos da o en ese miedo a lo extranjero con cosas que pasan ahora que están pasando ahora y que a veces se hace un poco de prejuicio ante lo distinto ante lo diferente tu padre fue el primero que con primer acto dice este gilipollas esto no es tenéis que salir que vivir que verlo y porque además un poco lo comentabas tú al comienzo de la entrevista que es que al final somos diferentes en cosas pequeñas porque en lo fundamental somos iguales hay una cosa que Petro decía siempre que a mí se me quedó grabado y es que el día que comprendamos que todos somos uno de algún modo todo cambiará porque el hecho de haber nacido en un lugar o en otro es algo que no depende no es algo elegido finalmente es una circunstancia que vale construir tu biografía claro que sí pero en lo esencial somos el mismo y tu dolor es mi dolor y tu alegría es mi alegría entonces y yo eso es algo que me entró como un cañón o sea dije yo lo tengo más claro que el y descubrió sobre el escenario que a través del teatro se cuentan esas realidades esas realidades humanas y de distinta manera con distintos lenguajes escénicos sí pero los ojos están en el mismo lugar pero los ojos están en el mismo lugar y el corazón también es una frase con la que nos vamos a quedar porque me dicen que tenemos que cortar ay no has visto que rápido se acaba pero que no no se ha dado tiempo de nada como somos como somos el número 360 que sale ya ya mismo y es un muy buen momento habéis visto en rótulos la web también a través de facebook primer acto revista creo que es en facebook o primer acto y luego para la web es primeracto.com primeracto.com y en la pestaña de suscribirse pues os suscribís seréis todos absolutamente bienvenidos porque el primer acto es como una casa que está una casa sin puertas y es como os digo una vez que seáis del club primer acto aunque no sea más que club familia de primer acto una tribu más grande vais a estar deseando que llegue a vuestro buzón primer acto y tocarla en papel porque yo como decía Ángela también soy de papel y no tanto de formato digital que pasas así páginas aunque puedes buscar y hacer muchas cosas pero el formato papel te lo puedes llevar aquí te lo puedes llevar eso es así es que os espero sábados y domingos Ángela ha sido un placer tenerte espero tenerte pronto de nuevo cuando quieras para el 361 también cuando quieras yo feliz de estar contigo con todos y aquí sábados y domingos a las 11 de la noche nos vemos en 3 2 1 telón 3 2 2 3 4 4 6